Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con la tercera parte de este tutorial tan largo y tan denso, pero tan interesante, de este preciso álbum con la colección de Maggie Holmes, Garden Party. En la cajita de descripción tenéis los materiales y herramientas y en breve ya la cuarta parte y terminamos. Ya tenemos nuestras páginas y vamos a hacer las tarjetas. Las quiero hacer dobles, entonces, sí dobles, entonces tenemos que introduciendo una regla me salen aproximadamente unos 17 centímetros, yo le voy a dar 18,5 porque hay que troquelar el borde y en doble sería 18 y 18,36 más 1,37. El de 17 centímetros para poder troquelar, ahora vemos como queda, si veo que me queda muy largo pues le quito un centímetro. Y el alto se da de... las páginas tienen 24 y le voy a dar 23,5. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las páginas con un centímetro más tienen... A ver, un centímetro más... Tienen siete y medio, ¿vale? Lo que es el lomo en sí, de la primera página a la última, son seis centímetros, a ver, seis... Sí, pues yo le vamos a dar un centímetro más por delante... Sí, siete y medio, ocho, ¿vale? Entonces... Le voy a dar ocho, un poquito más, a ver... Mirad, ocho y medio casi le voy a dar... Y haremos... O sea, esta pieza de cartulina, que es una cartulina de 270 gramos... Le voy a hacer pliegues... Y luego la voy a pegar a la tela de encuadernar... Si no me gusta, pues lo cambio después y ya está... Antes de pegarlo bien todo... Vamos a ver si esto va a ser recto... Ahí... Y ahora el alto... Va a ser el mismo que las... Que... Que la espina... Mirad, que la espina o que las páginas... Como esto ahí pegado... Pues el mismo alto que las páginas... Que serán 24 centímetros... Que para quitar siempre estamos a tiempo... Que para cuando empezamos a llegar... Si no veas las páginas... Para que la espina o que las páginas... Opa 보지 si noBlind... Nos vemos en la parte, un botoxdonopos... Lozana Mato... Un minuto, ¿verdad? Y ahora la espina... De hörni, los collares. Quintonaце. Y luego los que nos vendo... Y luego? Estoy con solo económicamente. No hay otra cosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y estoy utilizando tela de encuadernar de dos colores, verde para el exterior y negro para el interior, que es un color que también aparece en la colección. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos, hasta aquí la tercera parte de este álbum gigantesco que estamos haciendo, espero que os esté gustando un montón. Nos vemos enseguida con la cuarta y última parte, muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós Adiós